A y A quiere decir que los ángulos están a través de 45 grados cada vez más. Mira, si yo por ejemplo trazara de aquí una perpendicular, imagínate, se me ocurre hacer eso, trazar una perpendicular, se va formando un ángulo de 90 grados, muy bien. Y como esto acaba de 2A, 2A vale eso de ahí, entonces si yo trazo una perpendicular, voy a formar el ángulo de 75, 90 y acá 15 grados, muy bien. Pero al hacer eso se va a cumplir una propiedad, a ver, no sé si la reformo, pero si no la reformo no hay problema, por acá arriba te la voy a colocar, mira, en el triángulo de 75 y 15, por acá 15 graditos, por acá 90 y por acá 75 graditos. Se cumple una propiedad muy importante, que al trazar, al trazar la altura en ese triángulo, la altura siempre va a ser la cuarta parte de la hipotenusa. O sea, por ejemplo, si la hipotenusa fuese 4X, entonces la altura lógicamente sería X. Como estás observando, la altura siempre es la cuarta parte, la cuarta parte obviamente de la hipotenusa, es una propiedad que siempre se va a cumplir, entonces más o menos esta propiedad vamos a aplicar acá. Ah ya, tú mira, qué grosor, o sea que yo voy a trazar una altura acá. Claro, trásela por favor. Entonces, a la hora que te coges eso, a la hora que tú trazas la altura, obviamente en el triángulo de 15 y 75, esto valdría la cuarta parte de esto, o sea, 2A dividido entre 4. Vamos a ponerlo por acá, 2A dividido entre 4, mitad 1, mitad 2, sería A menos. Ah ya, o sea, quiere decir que esto vale A entre 2, A menos. Muy bien, pero algo más que te quiero decir, si yo por ejemplo acá he trazado una altura tal es como lo es, y por acá por ejemplo, se me ocurre trazar otra altura, por ejemplo. Claro, profe, traza la altura. Trazamos otra altura. Pero, obviamente, como esta figura es un rectángulo, claro, si esto vale A, esto también valdría ¿cuánto? Valdría A. Ah ya, o sea que esta medida es A. Pero mira, observa en este triángulo que se está generando, en este triángulo. Observa, esta línea que está acá, y esta línea que está acá, míralo, esta es la mitad de esta. O sea, profe, y como son paraderas por el ángulo recto, quiere decir que esta es la base media de esta de acá. Y eso se cumple siempre, cada vez que se trazaron los puntos medios. Ah, interesante. O sea, quiere decir que esta de acá, es igual a esta de acá. Eso siempre se va a cumplir, como te voy a repetir acá, cada vez que se trace, obviamente desde el punto medio, una paralela a la base, llamada base media. Muy bien, pero mira en este triángulo que están viendo entonces acá, observa en este triángulo. Si la altura, la altura es una mediana y mediatriz, estamos trabajando con un triángulo isósceles. O sea, todo el triángulo, vamos a poner los puntos que hemos olvidado de todos. A, B, C y D. O sea, en este caso el triángulo ACD es un triángulo isósceles. Entonces, esta línea que tú estás viendo, aparte de ser mediana, aparte de ser mediatriz y altura, también es bisectriz. Perfecto. O sea, este ángulo que faltaba vale 15 grados. Y por lo tanto, y por lo tanto, nosotros ¿sabes qué es lo que vamos a decir acá en este problemita? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a decir que si todo este ángulo, como tú ya lo sabes, como ya lo sabemos, es un ángulo . O sea, 45 más 7 más 15 más 15, todo tiene que dar 90 grados. Vale. 45 más 15 grados y más 15 grados es igual a 90 grados. X vale 15 grados. Tal y como puedes ver. Como estás viendo, ya sabes, que lo espero. Quiero ver. No.